Aquí vemos la llamada bomba de baño. Vamos a verla. Como veis, la presentación es preciosa, perfecta para regalos, como si estuvieran un nido. Esta por ejemplo es rosa, tenemos pipelmin, lavanda, tenemos naranja, limón y citronela, que no sé lo que es. ¿Olé? Huele muy bien. No la voy a desarmar porque es para regalos, pero esto es una... bueno, lo habéis visto, he sacado una de las fotos. Es redonda, redonda, como si fuera un jabón. Y es para aromaterapia. A la bañera y a disfrutar del olor. Y ya está. ¡Gracias! 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 Y ya está.